Como ya sabemos, se realizó la mejora del cielo raso del complejo cultural para mejorar la acústica del mismo. Debido a esto, surgió otro inconveniente, que es el calor que se acumula en el lugar, para lo cual se necesita, de momento, colocar abanicos para ayudar en la ventilación. En el complejo cultural, recientemente se hizo la renovación del cielo raso, eso mejoró sustancialmente lo que es la acústica del edificio, sin embargo, nos trae otro problema, que es un poco el calor que ha generado el tener tanto encerrado en esa parte del edificio. Entonces, bueno, la administración municipal ha girado unos recursos para la compra de algunos abanicos para poder ventilar un poco, ¿verdad? Ese es el objetivo, estamos preparando lo que son las especificaciones para el cartel licitatorio. Más adelante se va a realizar la instalación del aire acondicionado, pero por el momento hay que esperar, pues es un costo elevado y se necesitarían al menos dos aparatos de los grandes, además de la instalación del cableado. Y para realizar la compra de estos abanicos, que van a ayudar un poco a la ventilación y a mejorar un poco el calor. La idea es comprar estos este año, para ya el otro año considerar las posibilidades de adquirir un aire acondicionado, pero ya eso va a depender mucho del presupuesto municipal, también va a depender de la instalación eléctrica, el poder medir también las cargas, porque es un costo elevado, se ocupan aire acondicionado por lo menos dos de los grandes. Se comprarán unos siete u ocho abanicos, aún no se sabe el presupuesto hasta que se realice la licitación. El presupuesto, ¿verdad?, de cuánto es lo que se asignó para comprar, no le puedo dar un monto detallado porque todavía no se ha licitado, pero sí se espera adquirir por lo menos unos siete u ocho abanicos, para poder cubrir lo que son las áreas de atrás y las áreas donde está el público. La idea es también poder considerar más adelante poner algún tipo de extractor, que también pueda extraer el calor que se genera en las funciones, principalmente en las noches, ¿verdad?, o los días de verano, que ya pronto vamos a estar por llegar al verano, entonces para que haya más fluidez de aire. Incluso se va a adquirir un extractor ahora que vienen los días de verano.